Soy de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Las Flores, una ciudad muy bella del centro de la provincia. Y bueno, muy contento, muy agradecido por todo, por el recibimiento y por los festejos propios de esta fiesta. ¿Cuál es el secreto que tenés para haber ganado este concurso de jugadores de mate? Bueno, empezarlo en un costadito de la yerba seca, ir cebando siempre a un costadito de la bombilla. Es la forma particular mía de poder perdurar el estado del mate y siempre haciendo un mate rico para amistades y para la familia. ¿Qué tipo de mate tomás? ¿Dulce, amargo y te gusta más la yerba con palo, sin palo? ¿Qué tipo de yerba usas? Y usamos una molienda con palo y de hoja y tomamos mate amargo. Muy bien. Y generalmente participás en estos concursos, tuviste otra oportunidad y ahora ganaste. Contanos un poquito de eso. Sí, estuvimos presente en la ciudad de Paraná, de Entre Ríos, y bueno, obteniendo el segundo premio en aquella oportunidad, muy contento. Y esta revancha que nos pudo dar la llevadura de mate y obteniendo el primer puesto.